Cristo nos llama a la conversión en su iglesia, la Santa Iglesia Católica. Aquí, en Para Salvarte JHS, te invitamos a unirte a la oración de la Iglesia. Esta es la oración que el Ángel de la Paz le dio a los niños de Fátima. Dios mío, os creo, os adoro, os confío y os amo, e imploro perdón por los que no os creen, os adoran, os confían y os aman. Tres veces consecutivas, el ángel repitió la oración, una oración en la cual el cielo pide que de la tierra suban oraciones de fe, esperanza y amor. La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica El Santo Rosario constante reza y la paz del mundo, el Señor os dará. La Iglesia Católica 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Ave María. Después de hablarles, ascendió a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia, al quererme de verdad. Yo quisiera, Madre buena, amarte más. En silencio escuchabas, la palabra de Jesús, y la hacías pan de vida, meditando en tu interior. La semilla que ha caído, ya germina y está en flor. Con el corazón en fiesta cantaré. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. El tercer miserio glorioso es la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. De pronto un ruido del cielo, como de un viento recio, sonó en toda la casa donde estaban los discípulos. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se posaban encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio glorioso es la Asunción de la Virgen María. María dijo, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Toda hermosa eres, amada mía, no hay defecto en ti. Ven del Líbano, esposa mía, ven. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He oído en la montaña, la voz del arroyuelo, cuando levanta el cielo, su plácido rumor. He oído en la espesura, la candidez del ave, cuando con su voz suave, bendice a su Creador. Más esto es menos dulce, que el eco de tu nombre, cuando te invoca el hombre, con voz del corazón. Tu nombre es el más dulce, bellísima María. Tu nombre es melodía, tu nombre es bendición. He oído el eco vago del agua entre las flores, que teje tus amores, con que cumbrosa voz. He oído el eco vago, que eleva en la montaña, la mística campana, vocera de tu voz. Más esto es menos dulce, que el nombre de la bella, dulcísima doncella, tesoro del mortal. Tu nombre es el más dulce, bellísima doncella, tu nombre es melodía, del coro celestial. Tu nombre es el más dulce, bellísima doncella, tu nombre es melodía, tu nombre es bendición. El quinto misterio glorioso es la coronación de María Santísima como reina universal de todo lo creado. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadoso, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le tenías a la Santísima Virgen, Señor ten piedad, 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 Cristo óyenos, Cristo escúchamos, Cristo escúchamos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de Misericordia Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso de Insigne Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Nueva Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina llevada al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia a nosotros Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ya pues Señor ahogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprece las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo mal y peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén Bendice Señor los hogares Y acompaña con nuestra Madre del Cielo A toda Madre Padre A los hijos Señor bendícenos En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gracias. 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 Al contemplar, Señor, en esta tarde, la hora de la misericordia, venimos a implorarla ante Ti, reconociendo, Señor, nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nuestra necesidad de ser reconducidos, Señor, a un camino de pureza, a un camino de rectitud, a un camino de justicia. En esta hora en que contemplamos Tu pasión y muerte en la cruz, como la Santísima Virgen María puesta a sus pies, atravesada por el dolor de ver a su Hijo morir en la cruz, afligido, sangriento, martirizado, nos evocamos, Señor, en este momento, hacia aquel instante en que te derramabas por misericordia y por amor a nosotros en la muerte que nos da la salvación. Señor de la misericordia, ten misericordia de cada uno de nosotros que venimos a Ti necesitados de misericordia, de amor, de perdón, necesitando, Señor, empleo, salud, bienestar, tranquilidad emocional, tranquilidad mental, tranquilidad espiritual. Tú eres el Dios compasivo. En la cruz te haces frágil y cercano a cada uno de nosotros. En la cruz te haces hombre y nos enseña que por amor entregaste la vida, que por el amor que nos tienes a cada uno de nosotros, Señor, fuiste capaz de derramar hasta la última sangre de tu cuerpo para dar un testimonio sublime de misericordia, de amor y de entrega por los demás. Que tu testimonio, Señor, entonces, sea la fuerza que nos permita caminar en un horizonte de hermandad, de amor, de misericordia de unos por otros. Que tu sangre derramada en la cruz, Señor, nos recuerde que somos frágiles y que necesitamos de Ti. Que no somos ruedas sueltas dentro de la comunidad de la iglesia, sino que todos estamos unidos a tu cuerpo, a tu iglesia que es tu cuerpo místico, Señor. Imploramos, pues, tu misericordia. Venimos delante de Ti con cada una de nuestras intenciones, poniéndola, Señor, en tu presencia, poniéndola, Señor, bajo tus pies, implorando que nos escuches, que tengas misericordia, que nos muestre tu bondad, Señor, concediéndonos lo que con fe te venimos a pedir. Digámosle, entonces, a Jesús, Eucaristía, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué nos aflige? ¿Qué nos duele en el alma? ¿Qué nos falta de salud en nuestro cuerpo? Digámosle a Él, que es el médico de los cuerpos y de las almas, que nos dé el bienestar que necesitamos de Él, porque Él puede limpiarnos, porque Él puede curarnos, porque Él puede sanarnos por su infinito amor y misericordia. ofrecemos esta coronilla de la misericordia por cada una de sus intenciones, por los que estamos aquí presentes y por quienes nos siguen a través de las redes sociales. pidiéndole al Señor la salud, el bienestar, el empleo, la fortaleza que necesitamos para enfrentar el día a día, que a veces se nos vuelve complicado. Que aprendamos que de la mano del Señor la vida se hace más fácil y el caminar se hace más seguro. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. 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 por su dolorosa pasión 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, amén por su dolorosa pasión 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 Por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. 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 por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión 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 Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero expiraste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros Amén Si conoceras como te amo Si conoceras como te amo dejarías de mendigar cualquier amor Si conoceras como te amo como te amo serías más feliz Si conoceras como te busco si conoceras como te busco dejarías que te alcanzara mi voz Si conoceras como te busco Si conoceras como te busco si conoceras como te busco dejarías que te hablara el corazón Si conoceras como te busco como te busco escucharías más mi voz Señor Jesús Misericordiosísimo corazón de Jesús viva fuente de toda gracia único amparo y refugio nuestro en ti tengo la luz de la esperanza sagrado corazón piadosísimo de Dios insondable viva fuente de amor de la cual brota la vida para los pecadores y los torrentes de toda dulzura te saludo herida abierta del sacratísimo corazón de la cual salieron los rayos de la misericordia y de la luz cual nos es dada sacar la vida únicamente con el recipiente de la confianza Señor inconcedible bondad de Dios nunca penetrada e insondable llena de amor y misericordia siempre santa y como una buena madre inclinada sobre nosotros te honramos Señor en tu trono de la misericordia cordero de Dios que has ofrecido la vida por mí ante el cual mi alma se humilla cada día viviendo en una fe profunda amén Señor cuánta misericordia necesitamos de ti tanta necesidad Señor de tu fuerza de tu luz y de tu espíritu santo por tu inmensa misericordia Señor rogamos escuches nuestros ruegos agradecemos Señor ante tu presencia misericordiosa el don y el regalo del perdón con el que nos acoges en este camino de la cuaresma el tiempo de la cuaresma tiempo privilegiado para descubrir la misericordia de Dios el tiempo de la oración el tiempo del ayuno el tiempo de la penitencia un tiempo que nos revela que la misericordia de Dios es infinita que Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta que se arrepienta y que viva Señor tú no nos quieres ver revolcados en el pecado no nos quieres ver sufrir por eso ablanda nuestro corazón como nos dice el profeta Ezequiel transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne en un corazón que sea capaz de pedir perdón de ofrecer perdón de proclamar misericordia de brindar misericordia y de recibir misericordia cuánta necesidad de amor en el corazón humano Señor que nos permita alcanzar el gozo de la santidad en nuestra vida cotidiana gracias Señor porque en la figura de la mujer pecadora te acercaste a ella con misericordia y allí dejaste impregnada esa imagen de compasión por el hombre cuando te acercas y le preguntas mujer quien te condena y ella responde nadie Señor y nuevamente le dices yo tampoco te condeno nos muestras entonces que tú siendo el único que nos puedes juzgar tienes misericordia de nosotros te compadeces de nosotros danos Señor la gracia de comprender que la salvación ya ha sido dada por tu misericordia en la cruz que se trata más bien de irla encontrando poco a poco en nuestra vida en nuestra cotidianidad en la experiencia de Dios entre esa relación de experiencia divina que todos los días vivimos Señor cuando nos damos cuenta que tú estás en la naturaleza en la vida humana en los acontecimientos de la creación que por un amor misericordioso infinito has creado el mundo para que seamos felices y por tu misericordia nos has dotado de capacidad racional espiritual y emocional para que administremos los dones de la creación que por tu misericordia nos capacitas para que cada día podamos buscar más de ti de tu amor finalmente Señor ponemos en tu presencia a nuestra familia aquellos miembros de nuestra familia que más necesitan de nuestra oración por los que están enfermos por los que están desorientados por los que no le encuentran sentido a su vida se sienten tristes deprimidos amargados sin un horizonte de esperanza Señor por los que no encuentran empleo por los que tal vez no tienen donde vivir por tantos problemas familiares división familiar de los padres con los hijos de los esposos con sus esposas bendice nuestras familias Señor por tu infinita misericordia oramos por nuestra familia oramos por nuestros amigos que nos piden oración cuando nos dicen ore por mí que no la estoy pasando bien delante de tu presencia Señor ponemos estas intenciones para que nos escuches y a través de tu obrar divino nos muestres tu misericordia y nos hagas sentir que tú eres aliado del hombre amigo del ser humano compañero de viaje maestro que nos lleva hacia la salvación que tu misericordia Señor se vea pues derramada en esta bendición que vamos a recibir llena de tu gracia de tu amor de tu misericordia bendícenos Señor a cada uno de nosotros que estamos aquí bendícen nuestras familias bendícen nuestra ciudad bendícen nuestro país bendícen al mundo entero con tu misericordia derrámala Señor como fuerza de tu espíritu para que el mundo vuelva la mirada hacia ti en un diálogo contigo de reconciliación de encuentro de perdón de misericordia y de humanidad una relación contigo Señor que nos haga más humanos más solidarios los unos de los otros y ante todo Señor nos asemejemos más a ti en la capacidad de dar misericordia a nuestros hermanos al prójimo y a nosotros mismos yo siento Señor que tú me amas yo siento Señor que te puedo amar háblame Señor que tu siervo escucha háblame que quieres de mí Señor tú has sido grande para mí en el desierto de mi vida háblame yo quiero estar dispuesto a todo toma mi ser mi corazón es para ti por eso por eso canto tus maravillas por eso canto tu amor por eso canto tus maravillas por eso canto tu amor yo siento Señor que tú me amas yo siento yo siento Señor que te puedo amar háblame Señor que tu siervo escucha háblame que quieres de mí les diste Señor el pan del cielo oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos conceda veneral de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos los siglos los siglos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, mi Dios. Gracias por ver el video. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita su inmaculada concepción, bendita su gloriosa asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias. 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 Tiempo de preparación al misterio pascual. Aquí, en Para Salvar TJHS, vivimos la cuaresma con nuestro amado Jesús en el desierto por 40 días.